Hola, hoy te invito a conocer nuestra nueva receta. Hola, comenzamos con nuestra maravilla, una pechuga de pavo rostizada en un air fryer y en el palito de la roticería. Lo máximo, no se imaginan. Súper fácil de hacer. Vamos a adobar nuestra pechuga de pavo con una mezcla que tiene yogur, leche de almendras, puede ser leche láctea o de soya, sal, pimienta, especies y mostaza de yon. Es tan rica esta mezcla que la pueden utilizar para hacer después saluches de sobrado de pavo, si hacen el pavo entero, o wraps, muchas cosas. Es súper rica y la mezcla de especies va a ir en la receta, abajo escrita. Bueno, entonces mezclamos esto y vamos a enseñarles a adobar una pechuga de pavo, de las que vienen ya deshuesadas en una bolsita. Estas pechugas a veces vienen enteras y a veces vienen muy partiditas en trozos. Pero no hay ningún problema, va a ser perfecta porque los trozos los cortamos delgados y hacemos como si fuera una plancha y luego enrollamos todo esto. En mi caso de esta pechuga traía nada más dos pedacitos y la pechuga. Estos pedacitos los cortamos en la mitad para que queden delgados y sean más fáciles de colocar adentro de la pechuga gruesa. Ahí le podemos quitar, si quieren, un poquito de ese tendón que tiene la pechuguita de la pechuga, que fue lo que cortamos. Y ahora vamos a partir la pechuga grande. Es súper importante que estén pendientes, que no le pase nada al cuero de la pechuga, porque esto va a dorar y va a quedar tostadito y delicioso. La pechuga también la cortamos en dos, la vamos a llamar a lo que dicen mariposa, el lado más grueso lo vamos a partir otra vez a relajar para adelgazar. De esta forma, entre más podamos relajar nuestra pechuga, más rica va a ser, más rápido se va a adobar y más fácil se va a sostener cuando la amarremos, porque es más fácil amarrar un rollo delgadito que uno grueso, a menos que solo tengamos la pechuga entera y la cortemos en tres y no tengamos tiritas. O sea que si la pechuga viene entera, es más fácil nada más mariposearla y armarla sin que se separen las piezas. Si ya ella viene en trocitos y pedacitos como esta, tratamos de relajarla más para que sea más fácil poner los trocitos y que no se nos salgan cuando enrollemos nuestra pechuga. Miren, ahora le agregamos un poco más de adobo y listo. Normalmente yo lo que hago es que guardo la pechuga dos días en la nevera, a veces la congelo, si la voy a congelar y la compré congelada, entonces la descongelo en la nevera dos días, la adobo y la puedo volver a congelar. Lo que no puedo es después que ya está cocida, recongelarla una tercera vez. Pero sí se puede. Si la compras fresca, que nunca ha estado congelada, maravilla porque la congelas y listo. Miren lo importante que es, al voltearla, tener pendiente que no partimos el cuero de la pechuga aunque se suelte. No importa que esté separado, pero es importante que no se parta porque esta va a ser la cubierta de nuestra pechuga. Hacemos un nudo como el que hacíamos para el yo-yo cuando estábamos chiquitos y por ahí metemos nuestra tira, piola o pita como cada uno le diga. Vamos a amarrar nuestra pechuga, toda para que no se le salgan los pedacitos y haga una forma bien linda y larga, un poco redonda. Si les parece que es un rollo armarla así, sencillamente cogen pedacitos y arman nudos. Cogen un pedacito, arman un nudo, luego otro un poquito atrás, luego otro otro poquito atrás, hasta que tengan toda la pechuga amarrada. Y listo, no hay ningún problema. Cuando lo hacemos de esta forma, tenemos que voltear la pechuga y pasar este mismo hilo por detrás para que todas estas movidas que hemos hecho con el hilo no queden sueltas. O sea, ahora lo van a ver, que aquí ven que yo las estoy enderezando y lo que vamos a hacer es que abajo, al pasarle un poco de este mismo hilo, vamos también a que queden cada una parejitas. Ahí vamos, miren que ya la vamos a voltear y aquí tenemos nuestra pechuga de pavo lista para terminar de amarrar. Ahí va, volteamos y ven que las piticas quedaron por todos lados. Lo que nosotros hacemos ahora es enderezarlas para que quede bonita por delante, bonita por detrás, pero más importante que todo para que quede pareja y no se nos vaya a desbaratar. Si hicieron nudo por nudo por nudo, pueden lo que es, de una vez coger y luego amarrar la parte de atrás y la parte de adelante así, para que también pase lo mismo, quede bien cogidita por todos lados porque la vamos a poner en un palo de hacer el pavo rostizado. Se acuerdan en la roticería y lo que tienen los hornos que es una cosa para dar la vuelta y la vuelta y la vuelta y que se cocine el pavo por todos lados. Miren, aquí está ya listo, amarramos al final donde comenzamos y ya tenemos nuestra pechuga de pavo amarrada y lista para ponerla en el palo de la roticería. Miren, esto es todo. Estiramos la piel para que quede bien, bien bonita y cubra bastante de la carne de la pechuga porque la piel la protege del calor. Y luego adobamos un poco más con el resto de la mezcla de yogur. Ahora, esta mezcla de yogur no se la pueden echar a sándwiches si han estado metiendo la cuchara ahí donde está el pavo. Solamente se hacen una mezcla aparte que nunca haya tocado ni pavo ni pollo. Miren ahora que les puse esta pitica que le da la vuelta total a la pechuga. Y esto es solamente porque la vamos a hacer en el rostizador. Y este rostizador lo trae mi horno de aire y muchos de los hornos grandes. Si lo hace en un horno grande puede rostizar hasta cuatro pechugas a la vez. Entonces, untamos por todos lados y para que ella coja buen sabor y se pegue bastante toda esa carne por dentro, donde tenemos los cortes, la vamos a colocar en un molde rectangular que es más fácil porque ocupa menos espacio en la nevera. Miren, aquí cogemos, la pasamos para el molde y la refrigeramos ya sea un día o dos días. Si no tienen tanto tiempo, refrigérenla por lo menos una hora. Sería perfecto. Y si está más delgada, relajada la pechuga por dentro, una hora es súper suficiente porque está más delgadita y hay adobo por todas partes adentro de la pechuga. Ahora estamos moliendo aquí con la mano un poco de hierbas secas de las que yo les he enseñado a sacar en la casa, que es muy fácil. Tenemos orégano, eneldo, tomillo, salvia, un montón de hierbas que podemos poner en la nevera. O si estamos en un clima seco, dejarlas afuera, encima de la nevera, sueltas y separadas para que se sequen. Las vamos usando mientras tanto. Aquí enrollamos nuestra pechuga y le echamos un poco de sal y pimienta arriba y va ahora listo a rostizar. Miren qué belleza. Colocamos el palo de rostizar adentro hasta el fondo y ahora le amarramos las dos maripositas, una hacia arriba y una hacia abajo, para que sostengan bien nuestra pechuga. Y la pechuga no comience a dar vueltas sobre el palito, sino que vaya con él volteándose y cocinándose a medida que el rostizador da la vuelta. Ahora lo van a ver súper fácil en el video. Y miren que poner estas cositas no es difícil. Es solamente un palo que va en la mitad y dos mariposas que agarran los lados. Esto es todo. Muchos hornos traen eso. Y inclusive lo pueden hacer hasta un asador. Pero bueno, sigamos como lo que estamos haciendo. Vamos a colocar ahora nuestra pechuga a rostizar a 300 grados durante 40 minutos para que se vaya cocinando por dentro. Y luego 10 o 15 minutos a 360 para que dore completamente. Y miren, miren qué fácil entra al horno de aire, engancha en unos huequitos que está ahí. Los primeros 40 minutos, luego a 360 y miren cuando ya está dorando, qué belleza. Lo que yo les digo es que es importante amarrarla por todos lados para que ella sea bien fija en el palo rostizador y de vuelta, de vuelta, de vuelta y se cocine por todos lados. Es un espectáculo de pechuga. Es un espectáculo de pechuga. Se deben dejar sin tapa para que la nevera las enfríe. Vamos ahora a quitarle el hilo o la piola a nuestra pechuga después de haberla dejado descansar tapadita 10 minutos. Miren, aquí está y ven cómo se ha encogido un poquito y se le han soltado los hilos. Ya también la podemos manejar con las manos, no está tan caliente. Ven, podemos desbaratar todo lo que fue el aparatico que trae el horno para rostizar, cortar esa pita y todo con las manos. Está tibia, pero no está hirviendo y se deja manejar con las manos. Miren súper bien esto. Aquí quitamos los palitos cada uno y ahí les tengo un secreto para no tener que estar raspando todo el pegado que queda ahí. Cogen estas tres piezas, las meten en agua y cuando estén listos para lavar ya todo, se le ha soltado esa parte que se pega. Ven que hay un pedacito que se despegó de la pechuga. Volvemos, lo colocamos ahí con cuidado y ya está. Miren que el palito sale súper fácil. Ahora cortamos todos los pedacitos de pita con cuidado. Y ven como les decía que no amarrar tantas, tantas vueltas, sino suficiente para mantenerla para poder con cuidado quitar todas las piticas y no se nos quede nada por ahí. Cualquier pedazo que sale podemos volvérselo a poner encima la pechuga y no hay ningún problema. Miren, es una belleza. Con cuidado, con cariñito le quitan la tapa para que no se le vaya todo el dorado a la pechuga, que es una belleza y una de las razones por la cual la rostizamos así tan linda, para que todos los lados de la pechuga doren. Miren, vamos encontrando las piticas por todos lados y lo podemos hacer fácil porque ya la pechuga no está hirviendo. No nos vamos a quemar. No es ningún misterio. La cogen por un lado o por el otro y le van quitando las piticas. Si van a guardar la pechuga para el otro día, yo les sugiero que le dejen las piticas puestas y al otro día se las quitan. Cuando uno la deja refrigerar y descansar más tiempo, ella se pega mucho más y puedes tajarla súper delgadita. Aquí la vamos a tajar gruesa porque está recién cocinada. Luego les voy a mostrar una foto de cómo queda cuando se taja súper delgadita. Miren la belleza, cómo queda esa pechuga de pavo, tierna, absolutamente tierna. Se quiere desbaratar, pero va a quedar perfecta. La vamos a servir con una ensalada y pueden colocarle unas peras que vamos a poner para decorar, tajadas y para decorar. Si quieren, le ponen su salsa de arándanos e inclusive le pueden poner la salsa de arándanos y las peras. No hay ningún problema que utilicen las dos. Sencillamente las peras son una decoración. Pueden ser guayabitas, pueden ser higos, lo que ustedes quieran. Y le ponen un poco de esa fruta al lado al servirlas. A la bandeja le echamos un poquitito de agua para que soltara los jugos deliciosos que habían en ese doradito que quedó en la bandeja. Y miren, tienen un pavo espectacular, pechuga sin huesos, para los que tienen un grupo de familia perfecto y quieren servir pavo sin tener que hacer el pavo entero. Queda espectacular con sus peritas, ya sea la salsa de arándanos o la que quieran y tendrán con un chef pachi, delicioso, saludable y fit. Chef pachi. Suscríbete y vamos a vernos cocidando comida deliciosa, siempre natural, con ingredientes que vas a encontrar en todas partes y que te va a encantar. Te esperamos, nos vemos. Chef pachi. Hey, with chef pachi, cooking is easy, delicious and fit. Hey, with chef pachi, cooking is easy, delicious and fit. Today, a special new recipe for all. Turkey breast in the rotisserie. And look, it looks beautiful, golden and delicious, tender. And here we go. Let's start with a spread that we're going to use to season our turkey breast. We make a mixture of Greek yogurt, some milk that can be almond milk or soy milk or basic regular milk, salt, pepper and some spices. Then we're going to add some grainy Dijon mustard. This is so good that you can even use it as a spread for sandwiches and spreads that you have with leftover turkey. So you can make twice and keep them in a different container. Just refrigerate the other one. Now let's go to our turkey breast. Now let's go to our turkey breast. And then we're going to put these smaller pieces inside. You can remove this part from the breast of the turkey breast. It's a tendon. It's really easy to take out. Now that we have sliced all the extra pieces that came with the turkey breast, we're going to take the bigger part. The trick is to slice them thinly so that they can all turn together. Keep the skin of the turkey breast because that we're going to keep on top and it's going to become crispy, golden and delicious. We go ahead and cut through the middle and then we take the thicker side and cut it again. We just wanted to add all of this delicious dressing, not only the seasoning, but it's also going to be a delicious way how to keep it without falling apart. This turkey breast we're going to cook tomorrow. You can actually cook it the day after tomorrow. That's what I do with whole turkeys. I keep them two days in the fridge and then I cook them. That way I'm not doing so many things the day before Christmas. And Christmas Eve I can relax. Some extra of that spread all over our turkey breast. And now we're going to roll it. Simple and it doesn't have to have an amazing shape. It'll all come out perfect at the end. All you have to do is make sure that the skin of the turkey stays on top because we want it to brown and look beautiful. We start rolling and it comes out beautiful even if it breaks down in the center where we made the split. Again, that skin because that's going to be the top of our turkey. If anything comes out, we just put it under it because we're going to tie. I tie it with twine. I make a round hole like we used to do when we used to play the yo-yo. And start tying it. It's not hard. It takes a little bit of time the first time. So if you don't want to do it like this, all you have to do is just make knots. One and then an inch behind another one and then another one and then at the end, like you're going to see that we did right now. The more times you roll around the turkey, the better it's going to hold. But when you take off the twine, it's going to take off a little bit of the crust that it makes when it cooks. So take that into consideration when you tie it, you want to tie enough knots, but not so many that you lose too much of those delicious, golden, crusty parts of our turkey breast. Look at that. They're about an inch apart each. This turkey breast is going to feed six people. Once we finish, we turn the turkey breast over so we can tie the twine also in the back. Look at it. We go all the way to the end because we don't want anything following up when we put the rotisserie blade or the rotisserie, how do you call that? Holder in the middle. And you don't have to tie them all, but you surely have to do this because this is going to go on the rotisserie and you want it to hold perfectly as it turns around. It looks like it takes a little bit of time. Once you do it and taste it, you're going to love it and it's going to be so beautiful. No one's going to know how you did to make it beautifully golden all over. Plus, most of us have our little rotisserie either on the air fryer or in our oven that we never use and it's really, really good. I wanted to show you how to do it because it's very interesting and the flavor of the turkey breast is wonderful. This is the special twine that I was talking about. Now, on the sides, we need to have this extra tie for the rotisserie chicken breast so that it doesn't slip when the rotisserie goes around, but it holds itself beautifully. And look at it. I love it. I love doing this. So excited. And you're going to love it, too, once it comes out of the oven. And the first time, it seems like it's a little bit long. But, I mean, it took seven minutes, maybe, at the most to tie the whole thing. And in another recipe, you're going to see how I made nine of those to give away. But those, I didn't cook. I gave them away frozen so that people could cook them on the day they wanted. What I'm going to do is I'm going to put it for a couple of days or at least for a couple of hours on a pan and I use a banana bread pan or a rectangular loaf bread pan so that it holds its shape better during the days. Now, when we're ready and the time has gone by, we are going to add some beautiful herbs. I have taught in another class that if you take fresh herbs like oregano, dill, sage, rosemary, and thyme, stick them in your refrigerator in a pan. And you can do that now before the holidays. And leave them there after three or four weeks. They all dry out beautifully. Put them in a bag and you'll have beautiful dried herbs. They are better than anything you've had. And you can keep them outside at the end. If you live in a place that's really dry, you don't have to put them in the fridge. Just put them, like, on top of the refrigerator or in a place where there's enough draft that they'll dry out. So, here we go. We put in the center of our turkey, the first corner of our rotisserie. This is an air fryer. So, imagine if you have a big oven, you can actually put, like, four turkey breasts right there. Here we go. We just turn. And voila! We have our beautiful turkey breasts ready to go into the air fryer. And it can be into the air fryer or into your regular oven. It's just the same. It looks just as beautiful. The trick to giving them raw is buying the turkey breasts when they haven't been frozen. But, if they have been frozen, you can still defrost them, but defrost them in the refrigerator. It's going to take about two days for them to defrost so that they are really tender. Here we go. So, we put it on our rotisserie. And look, at 300 degrees, because we want it to cook slowly and beautifully. During 40 minutes, and then, at 360, during 10 minutes more. It takes about an hour to do it in the air fryer. And it takes about an hour and 20 minutes in the regular oven, depending on the size of the turkey breast too. All you have to do is just take it out and cover it with foil for about 8 minutes so that all of its juices settle down and you have a beautiful turkey breast to cut. Then, all you do is serve, enjoy, and have a beautiful turkey breast. You could actually do something like that if you have the whole turkey and you don't want to cut it. Let's just season it, but really leave it in the fridge at least a day because you want all of this turkey to taste delicious. So, now we cover it. Leave it there for 10 minutes. 8 to 10 minutes is enough. And then we start cutting it. Here we go. Now we can actually handle it. Look at that skin and the color of the turkey all over is absolutely beautiful. We are going to remove all the parts from the rotisserie. A little bit of turkey came out. We can put that right back in there. And then when we serve it, we carefully place it back. And the trick to keep them clean is as soon as you get them out of the turkey, put them under water. And after you finish, it's super easy. Put them on the washing machine and everything that has gotten a little bit stuck will come out. The water is going to help remove and detach some of those delicious drippings that got stuck to the rotisserie parts. Now, this is what I was talking to you about. If we tie the twine too tight, sort of like how they come in the bag when you buy the turkey breast, then some of these beautiful colors and herbs will come out. But if we don't, like you just saw, then you just have like three or four little cuts and it will still look beautiful. Look at this. I love how it comes out. Do it carefully so that all of those parts of the turkey breast stay together. And you serve this amazing turkey for your Thanksgiving, if you're few, or for any dinner. You can serve turkey during the year at any time. And it's actually really easy because you have it seasoned a couple of days before. And then the day you cook it, you can actually serve it cold if you want or at room temperature. Or if you're going to cook it, it cooks always in about an hour and a half. And then you serve it and it's beautiful. Everyone loves it. This is a turkey breast that actually tastes. That's why I love seasoning it in the middle because all of it tastes beautiful and wonderfully. So remove all that twine carefully like I did so that a lot of that beautiful color stays on top. And now we're going to cut it. Now we're going to cut it. Look at it. It's easier to wait a little longer to cut it, but you can cut it like I did and it's going to look beautiful. Look at that. One, two, three, four, five, six large turkey pieces and the two ends. So you'll have a wonderful meal that's beautiful and super healthy and delicious. And it's going to keep everyone so excited. What I did is that I added a little bit of water to the bottom of the pan to extract some of those juices. And look, surprise, healthy, easy and delicious with Chef Pachi Rotisserie Turkey this year. Let's get on it. Enjoy Chef Pachi. You can slice some pear and serve the pear with the turkey. It tastes delicious. Welcome, join us, subscribe, and we'll see each other. Chef Pachi. Delicioso, siempre, natural, con ingredientes que vas a encontrar en todas partes y que te va a encantar. Te esperamos, nos vemos. Chef Pachi. Welcome, join us, subscribe, and we'll see each other. Chef Pachi. We'll see each other. We'll see each other. We'll see each other.